Poletivo Aaaaaaa jajajjaja No mata el malo No mata el malo Jajaja Te voy a mais El málon de orejas Uy El málon, pero Me da el málon de los palmas Jajaja Lo saben que hacen muchos cargos por la auto A Arroyo y Por favor Música 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 ¡Gracias! ¡Último! Gracias a todos por acompañarnos y esperamos que les haya gustado. Gracias a los mejores amigos y a los chamaquitos, dos propuestas muy originales y genuinas de Hermosillo, que chido. Están saliendo cosas mas interesantes. ¡Aquí a la boca y por gracias! 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 Gracias por ver el video.